Anses confirman un bono de 12.000 pesos en agosto. ¿Quiénes lo cobrarán? Anses confirma este bono de 12.000 pesos que ya pagó el bono extraordinario de refuerzos de ingresos y en julio algunas provincias y municipios entregaron montos extras como el bono de 20.000 pesos y hasta incluso el bono del Día del Amigo. La ayuda en sus distintas formas sirvió para mantener los ingresos de los sectores más pobres en marco de la complicada situación económica del país. Ahora, el presidente Alberto Fernández anunció un bono de 11.000 pesos para titulares del potenciar el trabajo y lo recibirán este viernes 5 de agosto, está confirmado. Además, aproximadamente 80.000 personas recibirán la primera cuota del superbono de 134.000 pesos que consiguió el Sindicato Único de Trabajadores de Edificio de Renta Horizontal para sus trabajadores. Las siete cuotas del superbono de 134.000 pesos lo recibirán primero en agosto cobrarán 12.000 pesos, en septiembre 12.000, en octubre accederán a 18.000 pesos, en noviembre 18.000 pesos, diciembre 24.000, enero del 2023 24.000 pesos, febrero del 2023 26.000 pesos. El Suter fue uno de los primeros gremios en cerrar un acuerdo mediante el cual lograron aumento del 27% liquidados en dos cuotas, 15% en abril y 12% en junio, con un extra de 8.000 pesos en marzo como suma fija. Y ahora cobrarán el superbono de 134.000 pesos a partir de agosto del 2022.